Este proyecto que presentamos aquí, La Dulce Batalla, ha sido un proyecto contando una historia de una niña chiquita de 5 años que por desgracia nació con una enfermedad rara, se llama CDG. La idea era, a través de un seguimiento de un par de meses, fundirme casi con ella en su mundo y intentar aprender un poco lo que ella está pasando cada día o sea que la lucha, digamos, por eso también el título es La Dulce Batalla porque no deja de ser una lucha, una batalla. Es un proyecto que, por desgracia, no va a terminar, simplemente también por la enfermedad y la idea es también hacer un seguimiento más de medio a largo plazo. Es un proyecto que empecé en enero, he estado aproximadamente un par de meses con la niña, con la familia, en ese tiempo, bueno, intenté captar por lo menos un poco la esencia, la esencia de toda esa historia y, bueno, esperamos que, bueno, que quiera más o menos claro para la gente, que lo entiendan. Ha sido también, digamos, formado, editado en una forma, como se dice, bueno, narrativa y entonces, bueno, es como una historia visual, ¿no? Que se entre, abren sus días, cierren sus días otra vez, ¿no? Un ciclo sin parar. Entonces, bueno, espero que, bueno, que, bueno, de un otro modo lo hayamos conseguido.